Recuerdo el detrás y este ambiente de cuando yo era ingenuo y feliz. Papá, cállate que pareces el narrador de Cuéntame. Cógete y coño que se cae. Oye, ¿no habrá por aquí un mapa de esos físico-políticos que visten mucho? ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero cuánto tiempo lleváis a ese niño castigado mirando a la pared? Habrá violado al director. Amigas mías, la avenida eléctrica es un clásico de nuestro tiempo. Sencilla, cara y de las que joden. Yo le he preguntado. Que no corten los cables, que se va a ver que ha sido provocado. Entonces, ¿qué hago? ¿Los muerdo y digo que han sido las ratas? La humedad es muy mala. Me lo ha dicho el médico. ¿Y si vamos alto? ¿Cogemos unos hormigueros y que metas y la lengua por los recovegos? Se moría, coño. Piensa un poco. Son tres millones de termitas. No va a tener tanta hambre. Bueno, las que les soplen que se las lleven en un tupe. ¡Esto no es una broma! ¿De qué aseguradora es usted? De catástrofesa, seguros y reaseguros del hogar y vehículos a motor. Bicicleta no aseguramos. Ya, no, ahora en serio. Esto va del rollo cámara oculta, ¿no? Oiga, que yo estoy haciendo mi trabajo, ¿eh? No dejaré si por lo menos me distraigo. Que no quería que nos enterásemos. Yo, yo, yo puedo empezar por darle los buenos días. Total, van a ser tres o cuatro veces. Cuando no mete la pata, la estira. Eh, perdón, estaba pensando en un epitafio en voz alta. Eh, seguid, seguid. Que no, Mauri, que no. Que yo no echo de niñera en mi vida. Pero que no tienes que hacer nada. Si Ezequiel se va a quedar dormidito enseguida. Pero además, ¿por qué yo? Desesperación. Déjame ir a abrir la portería. Podemos hacer juntos un pulé 3D del Google Height. María, no, estoy desesperado. No es quitofrénico. Que no, que yo no fío. Mirad el cartel. Las consumiciones se pagan en el acto. Es que tú y yo el acto no lo vamos a hacer nunca. Seamos realistas. Y dale con que sea, joe, que no. Lo que pasa es que la foto que le hice con el móvil es de baja resolución. Mira, aquí tengo otra que me dio para la cartera. Aquí es mucho mejor, fíjate. Mira. Niño, tú no mire que luego no duermes. No es tan fea. Si le quitas el aparato... No, no lleva aparato. Ha pasado un ángel. Joder. Pero si es más fea que un viejo inflando un globo. Bueno, vosotros qué hacéis aquí. No podéis estar aquí. A ver, ¿queréis algo? Sí, me vas a poner una bacon burger, patatas medialas y para el niño un menú happy people. Bueno, ya está bien de cachondeo, ¿no? Por favor, es humillante. Atención, esta es la primera junta del nuevo presidente. Solicito un poco de respeto hacia su persona. Pero, Mariano, ¿qué te has hecho en el pelo? Parece usted el pollo calimero recién salido del huevo. Pues tú como gay deberías saber de esas cosas, porque así no lleva ahora Jesús Vázquez. ¿Podemos empezar, por favor? ¿Podemos empezar? No vamos a entrar a valorar el peinado de Mariano, porque si no, no hablaríamos de todo. Papá, salte ya de la guanda, que te vas a arrugar más de lo que está. Oye, que se ha mareado un poco, ¿eh? Si es que ha estado mucho tiempo debajo del agua. Ay, que me ha estragado un beso. Uy, pero si te lo he dicho, te lo he dicho. Anda, salte ahí fuera. ¿Y dónde os iba a ir de luna de miel? A la Isla City. Coño, canarias, qué bonito. Buenas ensaimadas. Eso es Mallorca. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede comer en Tenerife ensaimadas buenas? Ignorante de la vida. ¿Y tú qué te pusiste cuando te casaste con mamá? Me puse malo, con fiebre y todo. Mira, 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 mira cómo está esta. Le voy a mandar un e-mail. Fina prosa digital. Querida cachorrita, te voy a meter todo menos miedo. Joder, ¿cómo me estoy poniendo? Voy a poner una cerveza. Sí, sí, señor, que es gafi. Desde que ha tocado a Emilio, no ha dado ni una. Tranquilos, yo lo he hecho enseguida. Hola, he notado que estaba admirándome. ¿Me invitas una copa? Sí. Hostia. Hola, ¿qué tal? ¿De compras, eh? Sí, es que tengo al mayordomo con gripe. ¡Hala, hasta luego! Adiós, guapa. Papá, te he dicho que no salga de la portería, que te puede ver alguien. Madre mía, ¿cómo está esta chica? Pero, ¿cómo chica? Si tiene 72 años. Pero mira qué cuerpazo tiene. Eso es un culo a caballo manda. Pero, ¿qué dices, papá? Si eso no es un culo, son dos kicos. Pues yo voy a entrarla, a ver qué pasa. Aquí no cabe una cama de agua. A ver, la pared. Este no le carga. Este, le tiro. Oye, ¿eres el portero? ¿Tú qué pasa? ¿No sabe llamar a la cortina? ¿Y me ha dejado a por ti? Pero si eres un mierda. Oye, chaval, te la estás jugando, ¿eh? Que a mí en la vida me llamaban el molinillo. Oye, no te hagas el tonto. Soy Jesús. Amén. Entonces Agustín va camino a Afganistán cuando el avión explota en el aire. ¿Qué avión? Pero no se había comprado una moto. Sí, pero se la roban. Agustín tiene que encontrarse obstáculos como Willy Fox. Ya, pero es que no tiene ningún sentido nada. Es una novela para oligofrénicos. Si explota el avión, Agustín se mata. No, porque se agarra un cajón de ayuda humanitaria. De esos que caen con paracaídas. Y claro, y pasa cinco días perdidos en el desierto. Alimentándose de arroliofilizado y barritas multicereales. Ya, y ahí se encuentra con Bin Laden. No, le atacan unos jazadores nómadas y pierde dos dedos. ¿Y para qué pierde dos dedos? Por humanizarle un poco. A Rocky siempre le inflaman hostias. Pierde dos dedos y entonces unos tuarets le dan un antiinflamatorio. Eso, pero el medicamento está caducado y tiene otra premonición. El asesinato del Papa. Claro, eso cambia sus planes. Entonces Agustín pierda los ojos y se teletransporta al Vaticano. En plena misa del gallo. Me voy a hacer un café. Es que además de la habitación del niño, igual se hace una para él. A Rocky necesito ayuda. Tú tranquilo, que yo lo controlo. Maury, yo con la lenteja no juego, ¿eh? A ver, ¿qué parece que tiran? No, 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 no hay que tirar nada. Yo quiero un tabique aquí y otro aquí, con su puerta y ya está. ¿La chiverea empotrada o ladrillo visto? Sí, sí. Que no, que es una broma. Humor de albañil. Ya lo irás pillando. Oye, Chati, ¿tú no vienes a la mesa? Gracias, tengo aquí mi ensalada. Prefiero dejaros que comáis en familia. Hombre, no vas a comparar una ensalada con un buen plato de... Pero leche, todo está la lenteja. Es que como tienen mucho hierro, pues se van al fondo. ¿Señor Juan? ¿Señor Juan? ¿Queréis apagar la luz de una vez ya, coño? Papá, estoy estudiando para ser alguien el día de mañana. No te molestes, hijo. Echará los currículos mal con foto. ¿Qué tal? Muy ricas, ¿verdad, papá? Uy, ricas, ricas, muy especiales. Ay, qué bien, porque son las primeras lentejas que hago en mi vida. Hijo, en esta casa hace falta un perro. ¿Pero para qué? Pues para que se coma toda la mierda esta. ¿Queréis un poquito de vinagre? Pues yo sí, casi le echaría un poquito a ver si salen las lentejas a flote. Vale. ¿Esto qué es? Maury, que no está acabado. Que le falta yeso, le falta... Le faltan muchas cosas, por ejemplo, que esté recto. Si está recto. Hombre, por favor, póngase aquí, Diego. Tú lo ves recto. ¿Te estás riendo? Maury, estás siendo víctima de tu desconocimiento. Las construcciones tardan en asentarse cinco años. De toda la vida de Dios. Nos guste o no. Y en la naturaleza no existen las líneas rectas. Vale, vale, está rectísimo. ¿Y todos estos huecos y el trozo que falta hasta el techo, qué? Ventilación, chef por ley. Coño, doña atracción, fatal. ¿Pero qué hace tu padre desnudo? Nada, que cuando llega el verano se le pone así, en plan como una hippie. Papá, vístete ahora mismo, por Dios. No me das la gana. Yo no me avergüenzo de mi cuerpo. Tú no, pero yo sí. Que te metas para allá, ya. Coño. Tranquilo, tranquilo. Toma, Belén. Anda, vete al que comprate una revista del corazón. Y déjale darle aquí la lata. Mira que sois gilipollas. Así os va. Misóginos. ¿Quién nos ha llamado? Misógino. Eso es una isla griega. No encuentro la relación. Policía, salgan despacio con las manos en la cabeza. Hostias. Somos humanos peligrosos. Dimitri, pásame el calandico. ¿Pero qué dices? Ya verás cómo se acojonan. Vámonos. Por ahí, por ahí. ¿Qué tal, agente? Pues nada, aquí, haciendo un poquito de tuning. El cartero comercial, deja la propaganda en el suelo despacito y pon las manos donde yo pueda verla. Este portal es mío, ¿comprendéis? Y el que cierre mal la bolsa de basura, ¿eh? ¡Pum! 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 ¡Ay! ¡Papá! ¡Ay, madre mía, qué le he dado! ¡Qué le he dado, qué le he dado, papá! ¡Papá! Lo que me ha dado es un fiesto de muerte, desgraciado. Eh, pues... Estoy dudando. Necesito 24 horas para pensarlo. Ah, bien. Como 24 años para ahorrar. Disculpa, niños, que es gilipollas. Ahora sí que sí. Dos camicas rectos, lisitos y pintados en el mismo tono que el salón. ¿Pero no nota que le falta algo? Sí. Cobras. Pero a los artistas no nos gusta hablar de dinero. ¿Me quiere decir dónde está la puerta? Coño, se está paco pintando dentro. ¿Papá, qué hace? Ah, mira, recibe de una carrera de pelusa. Va ganando la de la derecha. Mira, 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 mira cómo corre. En vez de ver la mierda, podía recogerla, coño. Colabora un poquito. Qué efímera es la existente ya. ¿Vale a ver la parte? ¿Vale a ver la parte? ¿Vale a ver? Gracias.